Sí, buenos días. Estamos aquí ubicados en la planta de distribución Bajo Grande, una de las plantas más importantes de distribución que tiene el occidente del país, puesto que aquí tenemos una recepción de combustibles de aproximadamente 6 millones de barriles promedio mes, barriles día promedio mes, que tenemos también 24 buques que recibimos este combustible vía cabotaje, 24 buques que vienen del Centro de Refinación Paraguaná, y de allí entonces la clave, lo importante, que es este centro de distribución para la zona occidental del país. Aquí se distribuye para todo el estado de Zulia y para la zona andina del país, todo lo que es Táchira, Mérida y Trujillo. Y aquí completamente estamos en operaciones normales, totalmente garantizado, con la confiabilidad, garantía y la estabilidad que nos da el hecho, porque el hecho de estar aquí en este momento nos lleva, nos traslada en el tiempo para el momento del paro petrolero en el año 2002, el único momento en la historia petrolera venezolana cuando aquí hubo un verdadero escasez, un desabastecimiento provocado por la derecha, por la patria derecha venezolana, auspiciada por el imperio norteamericano, que como dicen los trabajadores, no volverán y le garantizamos a la nación que desde aquí garantizamos el suministro continuo y normal a todo el occidente del país, porque hay abastecimiento suficiente, las operaciones están totalmente normales, y hay pues una emoción, una energía de los trabajadores dispuesta a apoyar a nuestro presidente Maduro, alineados con ese legado que nos dejó el comandante Chávez, y por supuesto, restiados con Maduro, como dije, y con el alineamiento de nuestro ministro Rafael Ramírez. ¿Qué le parece?